Bienvenidos a las cápsulas educativas de la Escuela Española de Alta Montaña. La falta o mala planificación es una de las causas mayoritarias de accidentabilidad en los deportes de montaña. Por eso, desde el Comité de Seguridad queremos darte una serie de normas para que seguridad y diversión vayan de la mano. Nos referimos al Código de Seguridad para las Salidas a la Montaña, que está compuesto por cinco puntos. Primero, prepara tu itinerario. Segundo, equípate correctamente. Tercero, revisa la previsión meteorológica y las condiciones del terreno. Cuarto, conoce tus límites. Y cinco, di a alguien a dónde vas. En esta cuarta cápsula de la serie vamos a hablar de conoce tus límites. Muchos de los accidentes y rescates tienen su causa en una falta de una condición física o capacidad técnica suficiente para superar con garantías la actividad elegida. Esto se debe a no evaluar correctamente nuestras habilidades y capacidades. Piensa que tendemos a creernos más fuertes y hábiles de lo que en realidad somos, lo que nos lleva a elegir actividades no adecuadas a nuestro nivel. Por lo tanto, antes de elegir la actividad e iniciarla, debes hacerte las siguientes preguntas. Primero, ¿qué nivel de dificultad tiene la actividad que vamos a hacer? Lo primero siempre es conocer a lo que nos enfrentamos. Esto lo hemos explicado en el punto uno del código. Prepara el itinerario. La segunda pregunta debería ser, ¿todos los integrantes del grupo están por encima de las exigencias de la actividad? Piensa que en cuanto vamos en grupo tendemos a frivolizar más con nuestras capacidades. Revisa minuciosamente las condiciones del grupo. Analiza a sus integrantes individualmente y luego cómo interactuarán en grupo. La tercera pregunta sería, ¿hay alguien que tenga condiciones médicas que mermen sus capacidades normales? Un simple constipado puede reducir tu capacidad de atención y tu nivel de condición física normal. O en el mismo caso, el hecho de que tengamos predisposiciones alérgicas y estemos haciendo el itinerario en una situación estacional de floración. Atención especial a los grupos vulnerables, como pueden ser los niños y las personas mayores. La siguiente pregunta sería, ¿soy o seré capaz de reconocer en mí o en otras situaciones de fatiga, deshidratación o hipotermia? No darse cuenta a tiempo es un peligro difícil de solventar si ya se han iniciado sus procesos. Y por último, pregúntate, ¿en caso de una emergencia estoy en condiciones de saber afrontarla? ¿Cómo reaccionaremos como individuos o como grupo ante una situación de este tipo es muy importante? Reflexionar sobre estos puntos nos llevará a elegir las actividades más acordes a nuestra condición física, para nosotros y para el grupo. Y para terminar dos cosas, si careces de experiencia, acude a los guías de montaña y siempre debes tener presente que el saber renunciar debe ser parte de nuestras actividades. Recuerda que el mayor responsable de tu seguridad de la montaña eres tú mismo. En la siguiente cápsula hablaremos de Di a alguien dónde vas. Espero que estas cápsulas te hayan servido de ayuda. Puedes consultar más cápsulas formativas en el canal de la Escuela Española de Alta Montaña. Hasta pronto.